Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Moleste, vamos! ¡Vamos, la marca! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, la marca! ¡Moleste, moleste! ¡Moleste! ¡Molísimo! ¡Gracias a Dios porque no lo estaría ganando ahora! ¡Adentro! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! 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 Tranquilo, movemos la bola ¡Vamos! ¡Blazo! Bien, Jerez, ahí está Hay que pelear Hay que pelear cada pelota ¡Vamos! Como la última, ¡vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Ve allo cambio! ¡Ve allo cambio! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que poner huevo, ¡vamos! ¡Vamos, Juanpi, vamos! ¡Cá, hey! ¡Hey! ¡Cá, Malu! ¡No te perdías! ¡Ni una pelota perdida! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cá, Malu! ¡Arriba, arriba! Juli, Juli, vos tenés que salir, Juli, vos. ¡Escuchame! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! Salta el enano de mierda, tiene un saldo impresionante. ¿Quién va a entrenar en el gimnasio? ¿Está entrenando en el gimnasio? ¡Está bien, boludo! A eso le va a saltar mucho más. ¡Vale, Julián! ¡Vale, Julián! ¡Au! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! El entrenamiento de pliometría se llama para mejorar el saldo. ¡Ataque del 7! Manu con el 14. Muchas piernas. Sí, sí. Full. A explosión. ¡Chin, Lil! ¿No está agua ahí? ¡Vale, Manu! ¡Ale, Manu! ¡Uno más, vamos! ¡Ale, Manu, vamos! ¡Ale, Manu! ¡Vamos la defensa, carajo! ¡Vamos! ¡Bien, Manuel! Muy bien, muy bien Bien, Juli, ahí está Bien, Juli Puta madre que lo parió ¡Hacé el gol! ¡Hacé el gol, Juli! ¡Mátalo! Matalo, Juli Matalo, Juli, matalo Matalo, Juli Pero entiende, gorda, que no es matarlo Sino que le haga un full que no haga el gol Él le tenía que haber bajado los dos brazos Full Se la ve en cualquier lugar No van a hacer acá ¡Fede! 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 ¡Fede Alejandro no le marca a nadie. Después de todo el ritmo, ahí nosotras los cuatro. Los cuatro. ¡Gracias! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no le marca! ¡No, no le marca! ¡Vamos! 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 ¡Qué levo! Ale, esta tirando nueve metros, Ale que no puse el paso pa' delante. Chico, vamos, chico, vamos, vamos. Vamos, eh, dale, dale. Gracias. 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 ¡Tiempo, Triño! ¡Vamos! Hay que defender, hay que defender, dale. ¡Mana viva, mano viva! ¡Mana viva! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡Vaya! ¡Va! ¡Va ahí ¡Va! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 vamos negro libre, vamos guardad Julián guardad Julián guardad el tres putidos que salida guardad Julián guardad Julián guardad Julián preguntarle den man la mano au upfront maxim GPS grounds Sigue la defensa Sigue la defensa Vamos duro la defensa Vamos Vamos chicos Vamos la defensa Vamos la defensa Ahí está Ahí está Ahí está la defensa Vamos la defensa Vamos 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 Bien 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Vale! 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 ¡Está pasando la pelota! ¡No! ¡Está pasando! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vinale, vinale, bien! ¡Vinale! 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 ¡Sacó la línea! Era obvio que se iba para el lado eso. ¡Full! ¡Juegue full! La línea es tuya. ¡No puede perder! ¡Chile están pegando! ¡Vale mami! ¡Vale negro! ¡Vinale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a Gene! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Venga, vale! ¡Vamos acá! ¡Loco! ¡No toca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Abrado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abrado! ¡Vamos! ¡Abrado! ¡Abrado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abrado! Por fin hicieron lo que tendrían que haber hecho toda la tarde. En el vlog corrió como 30 segundos. Están acelerando el trámite. 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Manu, bien, Manu! ¡Bien, Manu, vamos, Manu! Dale, cochecito, dale, cochecito, lo ponen una, dale! ¡Vamos, chicos, más rápido! ¡Vamos, vamos! Sí, pero... Córdoba tiene dos jugadores de lujo aún. ¿Tiene un poquito más rápido de Córdoba, no? ¿Eh? Bueno, los pivot y los base, este y el otro, uno es mejor que el otro. Pero la selección de gordo. Argentina. ¡Sale, Male! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahh! ¡Bien, Juli! ¡Buen Pau! ¡Bien, Juli! ¡Ahí está! Están muertos, güey Están cansadísimos Están cansados Y está el tercer tiempo Se fundió Sí, nos puede correr Ya ve las piernas A la bunda Bloqueo Bloqueo, Juli Vamos, Ale Gracias, Juan Gracias, Juan Tiene Juli ahí, arriba de las manos siempre Viste que bien Es un lado Gira cuando tiene que tirar Vuelta, dale vuelta Dale cuartos, dale cuartos, dale, dale Lo quedo viejo Bien Ale, bien Ale, bien Está bien Ale, está bien Bien Juli, bien Juli Qué hijo de puta Qué puta anda a pararle a ese tren de carga que viene No, no, no Gracias 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 ¡Gracias! 2 1 ¡Mostrate, Juli! ¡Maxis! 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 ¡Otto! ¡Otto! No se calientan Acima te chocas contra ese gordo rebotado Rebotado y le digo ¡Meta mano! ¿Lo quedo? ¡Bien, quiero! ¡Ahí! ¡Meta mano, carajo! ¡Bien, quiero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quinta! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bordo! ¡Aguel! 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 pero un grande vos 0 0 al 12 la vuelta el 9 el 8 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 el 9 el 8 el 8 la 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 ¡Bien carajo! No le toco ni el tobillo No le toco ni el tobillo No le toco ni el tobillo Juli gol de entrada Le volvió a la ciudad Le volvió a vos, bro ¡Vamos! ¡Pegarla en serio! ¡Carajo! Tengo que tirarla, boludo Tengo que tirarla ¡Nada! 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 ¡Parece que no! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Nada! 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 Aleja Semejante cuerpo Adentro Pégalo Todos esos son 16 años Todos ellos, menos negros No, los nuestros Ah si, los nuestros sí Jero, por fin a la hora Jero A la hora Jero, dale Fue muy bien Jero Cumplió el tiro 5, 4 Viene la web, dale Dale, dale, dale Jero cumplió Si, demasiado No desentonó No desentonó en ningún momento Aplausos 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 Aplausos